¡Hola chicos! Tengo una sorpresa para ustedes. ¿No la hacemos? ¡Tarán! Nueva sorpresa. Ella pide esto. ¿Y quién son? Esta es para bebito y esta es para mechita. ¡Qué es lo que hay de hecho! ¡Wow huevos! ¡Miam! 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 ¡Oooh! ¡Es chocolate! Ya te dije que era mi chocolate. ¡Hola! Es mi favorito. El chocolate. ¡Un huevo sorpresa! No puedo abrirlo. Vamos a abrirle una espelta. ¡Alecia! ¿Qué pasa? Tienes que abrirle. ¡Ajá! ¿Cuánto? Yo. ¿Qué es esto? Elastinia. A ver. Según este es una mariposita. Le tienes que poner a ver así, más o menos. No, mira. Ya vi cómo. A ver qué dice. A ver qué dice. A ver qué dice. ¿Así? ¿Qué dice? A ver qué dice. Sí, creo que es así. A ver qué dice, chicos. ¿Sí? Ponga el de este en tu pelo. Dice que pongan, que lo pongan en el pelo. Ay, eh, chicos. Pues, me están esperando, eh? Voy a abrirle. Salre en otro video. Ahí está. Ale. ¡Wow! 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 ¡Qué bonito maripulito! Bien chicas, solo me gusta pero me voy a comprar lo siento que tengo que quitarle esto de la iguola para mi cabello ¡Guala! Bueno, se lo vamos es para volver es para jugar porque tiene alas y tiene alas ¿Por qué? Porque eso es mejor Me gustó tanto las sorpresas les ponieron una caricatura ¡Hola chicos! Ya ven mis sorpresas y miren hay maripositas aquí y saben mi mariposita tiene que estar sobre el nube y la sorpresa para bellito y la sorpresa 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 que hay adentro me vomita me vomita no no ay que bonito que bonito que bonito que bonito chicos hay bonito ya tenemos que acomodar tenemos que comerlas otro otro bueno hue agua menos una hue 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 ¿Te gustó tu sorpresa? ¿Te gustó tu sorpresa? Como estos guapos de chocolate fue muy delicioso, le abrimos nuestra sorpresa. Pero que hay de la baby también. Mi chocolate. Adiós chicos. Adiós.